El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en esta mañana que tuvo Bogotá soleada y esperemos que la tarde siga así. 20 de mayo, ya se jugó el primer partido de semifinales entre la equidad y el equipo de deportes Tolima, 2-2. Y esta noche, en el Metropolitano, el Junior recibe al Independiente Medellín para ir perfilando los finalistas. Tengo entendido que ya perdimos también. Sí, perdimos 2-0 hoy, Colombia otra vez contra Costa Rica. Pero volvemos al mismo tema, vean los jugadores, tenemos goleadores y todo ese tipo de cosas. Dos partidos, ni un solo gol conseguido y cuatro recibidos. De manera que uno no puede cantar victoria cuando no. Sí, tenemos jugadores, pero no ganamos. ¿Qué hacemos? Bueno, eliminado ya de Tulón, falta un partido por supuesto. Don Iván, con muchos cómplices. ¿Cómo le ha ido Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Una 7? Sí, una 7 ya, para 8. Mire, escribe el señor Juan Pablo Arevalo de Selección Colombia. Ahora vamos a, apenas tengamos a rueda ya que desde ayer dio la lista. O sea que esta rueda va a ser el, el, ¿cómo se llamará? No le vas a decir que va a ser el... No, 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 el confidente de la Selección Colombia. No, no creo. Pues aquí, 24 horas antes consiguió la lista. Y hicieron rueda de pre... Mire, Juan Pablo Arevalo nos manda este dato. El hombre que anda promocionando el torneo a Qatar como organizador del Mundial de Mayores del 2022 es Bora Militunovic. Imagínese. Que es amiguísimo de Radomir Antic, el técnico actual de Qatar. Imagínese, Bora todavía existe. Y está hablando... Bueno, y está hablando del Mundial del 92, del 22, señor. Sí. Bueno, muy bien. Hombre, ayer usted no estuvo, Iván, y entonces manejamos un tema porque alguien nos contó que dos jugadores de la equidad, Sherman Cárdenas y este muchacho Leonardo Gasto, habían hablado de algo que Panelo Valencia y la equidad estaba haciendo. Que era una especie de motivación, de animar al jugador, de convencerlo de sus condiciones y tal. Bueno, pues sobre ese tema Ricardo Gómez dice, acerca de los técnicos motivadores hay unos ejemplos de que no siempre funcionan. Por ejemplo, a Zapata el de Millonarios, por más que lo motiven, no va a aprender a centrar. No, no aprende, ya no aprende. Loro viejo no aprende a hablar. No, pero es que yo creo que la motivación era otra, ¿no? Que ustedes son capaces, son capaces. Bueno, ahí vamos a ver si son capaces. A propósito del Partido de Colombia, cosa de marfil, nos escribe César Castillo, que lo estaba viendo a través de Internet en Justin. Sí. Dice que el narrador, un español, pronunció una frase que le sonó conocida. Dice, el cambio, cuando entró Castillo por Barrigo, dice, el cambio se hizo quizás unos 20 minutos tarde. Pregunta él, ¿por qué era tan evidente para todos que en la elección Colombia se ha perdido la capacidad de leer las condiciones de un partido? Porque los técnicos se meten tanto en lo que están viendo que les olvida el tiempo de juego. Nadie les dice, mira, se va a acabar. Ojo, nada, 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 nada. Ese es Antonio Villegas Piedraíta. Correo contra Alexis. Dice que si Alexis no se da cuenta de cómo juega la equidad, que quema mucho tiempo, que dan patadas como ninguno, en fin. Voy a ver este dato que me llamó la atención. Yo no había visto jugar ese muchacho Cano, que es el que ocupa ahora el lugar que dejó Víctor Giraldo. ¿Sí? Muy temprano, por incapacidad le meten, por incapacidad de juego, tiene que cometer una falta amarilla. Y a continuación me doy cuenta, era la sexta amarilla que le metían. A Canchila, la séptima amarilla. O sea, pega mucho, la equidad pega mucho. Y Alexis sale a decir que la culpa es de nosotros los periodistas, que le hemos hecho fama de ser un equipo de pegapatadas. No, no. No, Alexis, pegan demasiado. Las estadísticas son ciertas, ahí están las tarjetas rojas y amarillas. Mire, escribe César Hernández, dice, hombre, veteranos que han sido campeones, porque ya contamos que fue el Chaca Palacios, Comiso quedó campeón, me imagino que se refiere al arquero, quedó con campeón en River Plate en el año 2002, a los 40 años. Le tengo una historia a propósito de Comiso. Ángel David Comiso, que así se llama aquel arquero, que no fue nada espectacular en el América. Es probablemente el nuevo técnico del Querétaro de México. Resulta que era el asistente de Carlos Reynoso, un chileno, que se retiró, lo sacaron. Él era asistente y parece que Comiso queda como técnico ya en México. Santiago Rengifo, a propósito, usted que dijo realmente que usted cuando jugaba al fútbol, no armaba ni figura, ni marcaba, que él era un jugador de clase. Pregunta que si, que si, que cómo era Iván Uigía como futbolista. Dice, debió ser un central volante de marca que la plancha más bajita la ponía en la nuca, que peleaba con los árboles, pero está equivocado el señor. ¿Usted no era Canchila? No, yo no era Canchila, ni yo a Ambiafana. O la Ambiafana, ¿por qué no lo vi, hombre? Porque había que meternos de los dos, o metía a un Córdoba, a Gerson Córdoba, o metía, porque el número de su... Lo que no entendí fue por qué sacó al Peruano, que andaba bien. Yo tampoco lo entendí. Dice Alexis que lo vio cansado y que le estaba regalando la pelota. Lo que pasa fue que lo sacó y a mí me regaló el partido. Le robaron la pelota. O sea, el remedio fue peor que la enfermedad. Bueno, mire, yo no entiendo... David Rodríguez dice, el martes Iván afirmaste que Laporta ha sido el mejor presidente. Creo que ya encontré por qué. Pues según el diario, el país ha sido negocios con dictadores como el de Uzbekizán. Bueno, yo me refiero a la parte deportiva. Ah, es que lo metí en otros negocios particulares. Yo me refiero a la parte deportiva. Negocia con rusos. Mire, Iván, yo no entiendo esto. El Real Cartagena va a presentar mañana en Bogotá un informe a la Junta Directiva. Yo pensé que era una rueda de prensa, ¿no? No. Resulta que la Junta Directiva está integrada, si apunte. Rodrigo Rendón es el máximo accionista. Sí. Rodrigo Alejandro Rendón es el presidente del club. Edison Garcés, vicepresidente. Y Ale Rendón, gerente general. O sea, él viene a hablar con la familia Rendón y a contar... Ah, pero para esa gracia no hagan una rueda de prensa. Sencillamente un desayuno en la casa. No, es que... Ya ganaré, listo. No, sale, claro. La Junta Directiva. Yo hice las cuentas. Yo aquí con la Junta de Casa es publicidad. Pero, miren, Iván. Móvenes, vamos a desayunar. Estamos en Junta Directiva, listo. Pero mire, es más fácil... No, yo hice las cuentas, claro. Es más fácil que venga uno solo de Cartagena, que viajen tres o cuatro a Cartagena. Ahí sí hizo sentido económico el Real. Mire, Iván, nos escribe, como siempre muy querido, Christian Zimmermann. Sí. Sobre las últimas novedades en Bundesliga y a propósito del Hertha Berlin, que se fue a la segunda división. Bueno, el pasado martes, el atacante griego de 29 años, Teofanis Gekas, fue pasado al Eintracht de Frankfurt un millón de euros. Diría transferido, más bien. Bueno, después, el jugador Lucas Pisekse, debe ser así, firmó contrato por tres años con Borussia Dortmund. Y a propósito de Adrián Ramos, el periódico Der Spiegel menciona la suma de 11 millones de euros que estaría pidiendo el Hertha Berlin por los derechos deportivos de Ramos. Vamos a ver. Vamos a ver si se vea. Y dice que el destino es España. Vamos a ver si se vea, ¿no? Es España. Escribe Alejandro Santamaría, aproveito los partidos ahora de la elección, dice, ya veremos la empacada de maletas de directivos y lagartos que viajan para estos importantes e irrisorios juegos que ponen sal y limón a nuestra herida abierta como dicha. Vamos a ver a quiénes llevan. Le aseguro que los que están que se van, la última colinchada de Castellano, la última de Amaya, la última viaticada. Están ahí pendientes a ver cómo le sacan el último jugo a la federación. Bueno, aquí dice el señor Luisa Costa. Soy fotógrafo corresponsal de la France Press en México. Soy bogotano. Desde que vivo acá siempre los escucho. Baja su programa, este programa lo baja al iPod, mientras va a la oficina manejando en este enredado tráfico de una de las ciudades más grandes del mundo. ¿En qué equipo se inició como jugador Wilinton Ortiz? Wilinton Ortiz hizo una prueba en América y no pasó. Lo descartó Guillermo César Reynoso y después vino a millonarios traído por el pantalónudo Jaime Arroyave y aquí comenzó. Andrés Ramírez, bogotano, hincha millonario, se fue para México, se hizo seguidor de las Pumas de la UNAM. La decisión no se dio por términos de la Juego Popularidad, sino porque es el único equipo del mundo, al menos que él sepa que es de una universidad pública. ¿Hay otro equipo de universidad pública, Hernán? La universidad pública, la UNAM, no, bueno, ah, él dice la México Pumas, que acaba de echar al técnico Ferretti, entre otras. Sí, y dejó al asistente. Alejandro Amador... Ah, no, pero párenme, perdónenme. Yo creo, creo que la Universidad de San Martín de Perú es privada. No sé. Porque la Católica y la Chile no son públicas. No. Son privadas. Pero hay varios equipos, ¿no? Bueno. Dice Manuel Amador que, escuchando el Combo Caracol, Panelo Valencia habló... Esa, esa es la que le dije yo. Sí. De los motivadores. Sí, sí. Que existen en el fútbol. Oiga, ¿en qué año jugó Miguel Ángel Converti en Millonarios y qué equipo vino? Bueno, Converti había caminado, vino básicamente de Banfield, donde de su padre también. Pero una curiosidad, tanto el padre de él, Miguel Ángel también, y él jugaron en Banfield. Y ambos, curiosamente, punteros. Uno era derecho y el loco que vino a Colombia era puntero izquierdo. Estuvo también por San Lorenzo. Había pasado por el defensor Lima del Perú. Ese caminó. Después estuvo en el León de México también. El loco Converti. Buen jugador, ¿eh? Hablando de años... ¿Estuvo por acá? Sí, los años de 76. ¿Años de 76, 77, 78? Andrés Alberto Domodio nos mandó una formación... Al campeón con Junior, sí. Nos mandó una formación con jugadores, en su momento, técnicos actuales en la Liga Postobón. Arqueros Quintabani y Joder Boder. ¿Joder Boder fue portero? Ah, no sé. Defensa, Santa, Bermúdez, Bedoya y Pecoso Castro. Sí, señor. Volantes, Gamero, Leónel Álvarez. Gamero era lateral, bueno. Sí. Leónel, sí. Leónel Álvarez, Ticher Berrío. Sí, y a Leónel. Volantes Díaz, Alexis García, Alex Escobar y delanteros, Diego Maña y Bernardo Redín. Bueno, Diego Maña no era tampoco tan delantero. Es que no hay ningún delantero. Ah, eso sí, delantero. Ese es el tema, que no hay ningún delantero, hay que improvisar dos. Impresa. Mire, pregunta Orlando Mancilla, porque yo mencioné a Chinola Aragón. Chinola Aragón fue un portero izquierdo famosísimo. Julio Chinola Aragón jugó en el América, jugó en el Nacional de Medellín. ¿Usted sabe por qué es lo de Chinola? ¿Por el Betún? Sí, había un en Palmira, una fábrica que llamaba Betún Chinola. Y este era tan negro, tan negro, que le pusieron Chinola. Chinola Aragón. Como así, como a un tipo muy negro que tenía el Pérez, le decían negativo. Y a otros le decían Betún Mora. Betún Mora. Negativo Hernández. Negativo Hernández. Un saludo para... Negativo Hernández. ¿Ese fue era un apodo de Carlos Arturo? Sí, no, es que el Pérez tuvo unos buenísimos. Tuvo a Penetro Buitrago. Penetro, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que vino una barrita que, para los oyentes de hoy, lo que sería el Big Vaporú hoy? Sí, era un Penetro que le metía en la nariz para el asma. Entonces uno... Y no era perico. Penetro Buitrago. Y era muy famosa, ¿se acuerdan de la vez? Sí, sí, pero yo digo Penetro y estaba... Bueno, es que hubo nombres... Eso que usted menciona, el Betún Mora. ¡Ay, hombre! Bueno... Y Puloy Cantillo. Puloy... Porque ese sí... Puloy era o es un jabón que se utiliza en la cocina. Sí, sí, claro. Era como un... Una brasilita. Una brasilita. Una brasilita grasa. Imagínense lo que era Puloy Cantillo. No, eso no, lo que daba Puloy Cantillo. Ese sí raspaba. Sí, Puloy Cantillo. Bueno, Alejandro Cubillo. Nos manda a estos los equipos que han ganado el Trébol. Ah, sí. ¿Ya lo dio? Sí, ayer el Celtic, ¿no? El Celtic de Billig McNeil, el Ayas de Rinos Mikkels y de Cruyff, el PSV con Goscodin y el Manchester United y el Barça. Y el Barcelona. Hola, Iván. Roberto Benítez, cuyas columnas las publican en el colombiano, entiendo. ¿Quién es? Un señor. Ah, ya, es que no lo... Pero manda una cosa simpatiquita y yo no sabía. La cantidad de jugadores extranjeros desconocidos que hay en la primera B, Iván. No, 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 no. Mejor dicho, yo no sabía. Todos los equipos tienen unos jugadores rarísimos. Joseph Arias nos cuenta que Roque Raúl Alfaro en la Copa América del 87 en Argentina fue el 1. ¿Ah, sí? Sí. Roque Raúl Alfaro. Ah, sí, que también había una discusión sobre... Y Flor María Mesa Córdoba dice que el antirrécord en técnico lo tiene un Melo en la Alianza Petrolera. Siete jugados, cinco en la B, dos en la Copa Postobón. Cero puntos, cero goles, solo un autobol. Y Luzo es su sobrino. Señor, permítame, porque en segundos va a estar Don Diego Rueda. Pero antes tenemos este mensaje. Y con esta patada se da inicio al Mundial. La tiene Messi, se le entrega de primera Frank y la par que toca con tranquilidad hacia atrás. Están clasificados en segunda ronda, ¿eh? La recibe Turami, manda un pelotazo, tienen poco tiempo para llegar a la semifinal. La baja Lucatoni haciendo el pivote para Deco, último minuto de esta gran final. Le pega de primera, se estira casi casi así. ¡Campeón, campeón, campeón! Vivir el Mundial es disfrutar desde el comienzo hasta el final los sesenta y cuatro partidos en vivo, veinticuatro en exclusiva. Suscríbete gratis, llama ya al cero uno ocho mil doce setenta y siete once o ingresa a directv punto com punto co. Cumplimiento de condiciones de cada entidad, CPT Leasing es un producto de Leasing Banco Colombia S.A. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Iván, está listo nuestro espía y confidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Diego Rueda. Vamos a ver si era especulación o acertó en la lista. Señor, ¿cómo le va? Muy bien, doctor Peláez. Pues no era especulación. Totalmente confirmada la lista de los veintiún jugadores que entregamos ayer. Esos son los veintiuno que hoy ha oficializado el profesor Hernandario Gómez para estos dos partidos internacionales y son los jugadores. David Ospina del Niza y Luis Neco Martínez del Once Caldas como arqueros. Defensas. Iván Ramiro Córdoba del Inter, Paulo Armero de Palmeiras. Perdóneme, pare, Iván Ramiro Córdoba, ¿dí? Sí, señor. Bueno. Paulo Armero de Palmeiras, Camilo Zúñiga del Napoli, Mario Yepes del Quievo Verona, bueno, jugador que pasará al Milán. Cristian Zapata de Udinese, Luis Núñez del Once Caldas, Carlos Valdés de Santa Fe e Iván Vélez del Once Caldas. Muy bien. O sea, dos laterales, derechos, dos izquierdos y cuatro centrales, mediocampistas. Freddy Guarín del Porto, Avena Aguilar del Real Zaragoza, Julián Anchico de Santa Fe, Víctor Ibarbo de Atlético Nacional, Dorlan Pabón de Envigado y John Valencia del Once Caldas. Y atacantes, Jackson Martínez de Jaguares de México, Hugo Roallega del Wigan de Inglaterra, Giovanni Moreno de Atlético Nacional, Adrián Ramos de Lerta de Alemania y Dairo Moreno del Once Caldas. Y le acoto esto, doctor Peláez. No pudo sacar la visa porque estaba en principio en la lista hasta hace tres días el jugador Mandeli Torres para ir al Reino Unido. No se convocó a Maranto Perea y a Aquivaldo Mosquera, jugadores que tienen algún tipo de lesión, sobre todo lo de Aquivaldo y a Maranto porque terminó apenas el día anterior. Falcao García porque solicitó permiso. Y ha dicho el profesor Hernández Dómez que los jugadores sub-20, caso James Rodríguez, ninguno será convocado hasta que termine el campeonato del mundo. O sea, los jugadores sub-20 no serán tenidos en cuenta porque van a ser llamados por el profesor Eduardo Lara y se va a respetar ese procedimiento de los sub-20 con el equipo que va a estar en el campeonato del mundo. El equipo entrena mañana en el Campín y el viernes viaja el sábado para los partidos amistosos, doctor Peláez. Verifique si los partidos los vamos a ver en televisión o no. Bueno, le preguntaremos a don Javier, pero en principio sí. Bueno, muy bien, señor. Ahí está, Iván, hay una cosa curiosa, ¿sabe? Cuando mencionaron los defensas del... fíjense que están convocados tres de los cuatro. Hay cuatro. Está el arquero Neco, está Iván Vélez, está Enríquez, creo. Y está John Valencia. Está John Valencia, está Núñez. Sí. Entonces yo pensé que iba a llevar, que iba a llevar, a aprobar esa línea defensiva del Caldas. Yo me aterré al principio porque no fue la línea defensiva del Caldas la mejor del campeonato. Pero veo que si llamó a Córdoba y a Yerpes y a Armero, va a haber otro plan de juego, supongo yo. Pero bueno, yo creo que aquí no hay que mortificarse ni nada. Porque hay cuatro equipos que no pueden aportar jugadores, que son los que están en las semifinales. Hay equipos que no están en quiebra, Millonarios, América, que tampoco van a aportar jugadores. De manera que el grupo se redujo muy fácilmente, Iván se decantó. Sí. Y fíjense, usted que están convocados más jugadores de Europa, ¿no? Hernán, son los mismos. Los mismos que actúan con Lara. Son los mismos, sí. Porque no ha salido mucho. Tampoco, es cierto. Dígame, bueno, los que han salido son el pelado Muriel, el muchacho Cardona, de pronto. Pero fíjense que no. Están en la sub-20. Ya no están en esto. No están en esto, ya dijeron que no los van a convocar hasta después del campeonato del mundo. Entonces, no hay renovación. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Por eso, de este material que dispone, él ha llamado a estos jugadores. Ahora, este material ha fracasado en dos eliminatorias. Pero son partidos amistosos, señor. Sí, pero este material ha fracasado en dos co-eliminatorias. Si Gómez lo logra sacar adelante, quiere decir que la culpa eran los técnicos. Vamos a ver. Si no, la culpa va a ser de los jugadores. No, no. ¿O no? No, pero esperemos a ver los rivales que tienen. Claro que se supone que Sudáfrica va con la línea titular del Mundial, ¿no? Claro. El rival. Tiene que ir, ¿no? Y Nigeria también. Ahí vamos a probar a ver si pasan o no pasan. Porque fíjese usted, viéndolo de Tulón. No le ponga mi longa a esto. Sí, no. Mira, imagínate, como ese... Viola quiso ese maradona. Ese maradona ha sido una joya. Madre, esa es una bella ese tipo, ¿no? Llegó en ese carro a toda velocidad, entró al predio de la AFA, y entonces estaban los fotógrafos, los camarógrafos, y entonces no dice que atropelló, sino que pisó a un fotógrafo. ¿Qué dijo? Me dijo que ya no es que todo técnico tiene su Garre, sino que toda Maradona tiene su Garcé. Garcé, Garcé. Hoy hay una discusión porque Maradona, para justificar, dijo, no, es que él se ha destacado como líder. Le dijeron, más líder que Sanetti puede ser, y ahí está, llegó. Hasta llegó la pregunta. Y la otra que le dijeron, más líder que Verón. Pero bueno, él tiene todo el derecho a llevarlo, délo, ¿no? Lleva a Garcé y el otro llevó a Garré. Señor, una pausa, por favor. Regresa la Pick-Up Mazda BT50 Laboro, todo lo que los colombianos necesitan para desarrollar el gol mundialista Águila, el gol que te da millones de premios, presenta en Caracol, la noticia deportiva, Águila, sin igual y siempre igual. Bueno, Iván, ¿le gustó el partido? ¿El de anoche? Sí. El de anoche me gustó la equidad del primer tiempo. Sí, pero me parece que le quitó la pelota y lo mató. Sí, pero... Y creo que la salida del peruano pensó demasiado. No, es que... Le pregunto, señor, respóndame. Sí, sí, me voy a acomodar. No, dígame, ¿qué? Pregunte. No me ponga bravo. No como mocus, pregunte, a ver. ¿Le pareció penalti? ¿El de cuál? El último. Primero, primero se comió un penalti, el de Medina es penalti. ¿Sabes? El de Medina. El primero donde sale el arquero Ramos. ¿Parece penalti? Claro, porque él lo toca en el muslo y cae este muchacho. Pero como pasa en Colombia, el árbitro cambió el penalti por tarjeta amarilla. Por eso le reclamó el jugador. Bueno, yo respeto su posición, no me pareció penalti. El otro no fue penalti. El último no. Para mí el otro tampoco fue penalti. Ah, el que le hacen a Perlaza no. No, no es penalti. Porque la pelota ha salido a un lado y Perlaza choca, y tiene que chocar, campo mojado, el arquero va abajo, y él entra, tropezó. No tiene la menor intención, el contrario, de tropezarlo. No, y la bola ya estaba en un lado. Por eso, yo ahí sí entiendo la protesta de Alexis, eso no fue penalti, pero bueno. Para mí no fue penalti ninguno. Iván, pero mira una cosa, más allá de eso, a este árbitro y el Machado todavía le van a faltar como 200 partidos. Vea que se armó un ligo al final, entre dos jugadores, y no tomó ninguna determinación, dejó que se manosearan ahí. Sí, 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 nada de nada. Y Hernán Torres entró en la cancha. Exacto. Hernán Torres entró en la cancha, agarró el jugador, lo tenía que haber expulsado. Tampoco, no, por eso le digo, disciplinariamente lo vi mal. Mal. Lo vi mal al señor Machado, yo no sé. Ahora, futbolísticamente, Tolima no mereció perder. Lo que pasa es que el Tolima es un equipo de más, está más curtido, ¿no? Fíjese que perdiendo 2-0 uno dice, bueno, ya, ellos estarían pensando en Ibagué, recuperamos, no. El equipo aprovechó, en cuestión de 10 minutos, organizó el partido y sacó el empate. Y vea que... Ahora, ¿esto no está definido? Está bravo Marangoni seguramente. ¿Por qué? Porque con tanta cartilla que le hemos dado a los arqueros. Ya no, ya no pudo hacer. Ayer le montaron, le montó a Arquero Ramos una barrera de un hombre. Que se acuerda que hemos dicho. Sí. Que a esos pateadores a veces montarles barreras cortas los enreda. Claro, porque no le da ángulo. Exacto. Lo obliga a... Pierden referencia. Sí. El hombre, el penalti lo cobró muy bien, el penalti sí lo cobró espectacular porque... Ah, me pareció que le pegó muy arriba. Pero la pegó al palo que no... el palo lógico de un zurdo... Sí. ...era la izquierda. Pero de todas maneras... Le agarró un riesgo. Ah, Iván, hay que aclarar, ¿no? Porque alguien preguntó, gol visitante. No, 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 aquí no hay ese cuento. Aquí se va a definir por gol diferencia primero. Y si hay empate, en puntos y en gol diferencia, van al penalti. Eso del sábado. Del sábado, sí. Cuando repiten Tolima y bueno. Bueno, y para hoy. Hoy, Junior, veo al Medellín como muy cauteloso. Hoy Medellín va con Brian López, Ricardo Calle, Pertuz, Anselmo Almeida, Valencia, Ortiz, Heiler Mosquera, no recuerdo ese muchacho. Heiler Mosquera. Sí, Chorontas, Arias, Pardo y Jiménez. Ese es el equipo. Y va el Junior. Le hago una pregunta. A ver. Usted deja en el banco a Barahona y a Tresor, ¿qué le quiere decir eso? Quiere decir que se va a defender. Ah, bueno. Va a tener manejo, que va a tratar de tener la pelota. De aguantarlos. Sí, sí, sí. Y el Junior con Rodríguez, Palacio, Torres, Valencia, Pauze. Un momentico, pero no me decía que tapaba a Berbia. No, va a tapar Rodríguez. Ah, sí, arranca Rodríguez. El peto Rodríguez, le dicen. El peto. Jaramillo, Josimar Gómez, Giovanni, Cortés, Arzuaga y Vaca. La única novedad podría ser que no entrara Arzuaga y entrara Pablo César Arango. Uno puede sin ser adivino, pero ya vimos que el Medellín va a esperar. ¿Y el Junior va a intentar atacar? Por favor va a meter tres. Cortés, Vaca y Arzuaga. Ah, pero es que Cortés es un media punta, no es un delantero pleno. Él es un nueve. Y Arzuaga más estático, ¿no? Sí. Y ese muchacho Vaca anda bien para el gol. Anda bien ese grupo. ¿Va a pitar Duarte? Albert Duarte. Esperamos. No, ahí va a haber buena entrada. Porque anoche, pues anoche ve a siete mil personas que son una muy buena entrada para la entidad. Y lloró mucho. Y lloró en cantidades. Pero el fútbol en Bogotá es así. Anoche siete mil. Y esta noche, en el Parque Simón Bolívar, sin techo y sin graderías, cuarenta mil espectadores. No, es que eso tiene su explicación. Ni Tolima ni Equidad son equipos del corazón de los bogotanos. El equipo de los bogotanos aquí son Santa Fe y Millonarios que son un par de desastres. Bueno, por eso no van. Entonces se van para el concierto de Ares. Que se pongan bravos los hinchas. Son un par de desastres. No entran a nada. Bueno. Eso hace mucho rato que no dan nada, ¿no? No le dan nada a las muchachas. ¿Sabe quién me pareció que estaba apagado, Iván? Ayer, Sherman, no lo vi tan bien ayer. No, no. Y me parece que la salida de ese muchacho peruano le quitó la pelota, perdieron el ritmo. Ahora, qué golazo se hizo, ¿no? Qué gole. Le pegó, Pedro. Qué bonito gol le pegó. Y ¿sabe qué? Me decía Sanabria que el árbitro dio autogol de Canchila. ¿De Canchila? Sí. ¿Sí? ¿Le pegó a Canchila? Le pegó a Canchila. Bueno. De todas formas, el empate es bueno para el Tolima. Y la ventaja que tiene la equidad de Iván es que es buen visitante, ¿no? Pues el equipo se refugia bien. Sí, no, y ese equipo va a meterse atrás y a prolongar, a ver cómo hace... Cómo estira. Cómo estira hasta los noventa. Sí, el empate, alguna cosa. Le va a tocar salir al Tolima a buscarlo. Ahora, no sé, me parece que Alexis se desmadre en las declaraciones. Estuvo... No sé, no me gustó lo que dijo. Sí, no, Alexis tiene que controlar. Y me parece que la respuesta de Hernán Torres fue, mire, yo le reconocí la semana pasada que habían jugado muy bien. Sí. ¿Qué le cuesta a él ser señor y reconocer que nosotros tuvimos una gran reacción? Alexis es mal perdedor. Mal perdedor, tiene ese gen de mal perdedor. Hombre, espero que lo soportable. De lo buen jugador que fue ese tipo. Sí, pero tiene ese gencito ahí de mal perdedor, de... Bueno. De como le dijera, de Rabón. De Rabón, de Rabón, clásico Rabón. Bueno, mire, señor. Crisis en el Cortulá. Se va Fernando Velasco. El equipo está cerca de irse nuevamente a la vez. Otro que... Mire, uno que se fue y que cualquier equipo que sea inteligente le podría echar mano es Jonathan Álvarez de la América. Juega bien ese muchacho. Ese muchacho juega bastante. Sabe que tiene cosas de Jonathan Estrada. Tiene cositas bien interesantes. Sí, ese muchacho. Se fue también de la América porque la América no... Bueno, ahí va el proceso. Vamos a ver hasta dónde termina. Aunque en Cali ya hay abogados que dicen que lo que está haciendo la América es absolutamente antidemocrático. Exactamente. Que no se va a poder llegar a ningún lado. ¿Y sabe a quién tiran de primero al tarro? Ah. Al alcalde. Claro. Que el alcalde no puede hacer eso. Lo cierto, lo cierto, Iván, es que ese Álvarez... Ah, pero eso, ¿eso qué importa? El presidente no debe comprometer los próximos 20 años, ¿no es cierto? Y sin embargo está repartiendo el contrato a los amigos, a los que lo favorecieron, a los de la reelección. Y déle contratos a todos ellos. Y el presidente lo está haciendo y se le está gastando la plata o a Santos o a Mocos o al que gane. ¿Ah? La diferencia está... Y no se puede. Sí, pero no se puede. ¿Lo hace? La diferencia está que al presidente no le va a pasar nada y al alcalde de Cali sí lo van a enredar. El presidente termina en la corte penal internacional. Mire, póngale cuidado, señor. Allá termina. Bueno. Jaime Córdoba llega al Cúcuta. Sí, señor, se lo confío. Villegas ayer no me creía. Le dije, hombre, va para el Cúcuta. Ah, pues es que Villegas no le cree nada a usted, hombre. ¿Qué hacemos? Le va para el Cúcuta, hombre. Bueno. Guillermo Vázquez, ya más... Bueno, no más tengo de Colombia. Yo tengo una muy buena de Colombia. Cerrados y tercos. Árbitros, árbitros. Anoche, Victoria de Brasil clasifica a la final. Está en la final de la Copa Brasil. ¿No? Ganaron 4 a 0. Pero cuando el partido va ganándolo, el Victoria 3-0, hay un penalti a favor de ese equipo. Va Julián Biafara, que es el que cobra los penaltis en el equipo ahora, vea usted. Y llega y hace la paradinha. Sí. El árbitro la invalida, le muestra amarilla y entonces le dicen al árbitro, señor, la recomendación de FIFA tiene fechas a partir del primero de junio. Estamos en mayo. Sí. Tenía razón el jugador y el cuerpo técnico. Tenía razón. Volvió a patear y lo metió. Sin paradinha. Tenía razón, pero está claro. Está prohibido a partir del campeonato del mundo la paradinha. Y le pusieron fecha, Iván, a partir del primero de junio. Junio. Le pregunté a Sanabres, con quien hablé del tema, y otros de los temas que ahora le pongo, porque hay uno que yo sé que a usted le va a molestar. Sí, el del spray. Sí, porque usted parece contratista. De pintura, hermano. Claro. Ahora le dicen pintuco, Peláez. Pintuco, entonces nos quedamos en el spray. Sí, nos quedamos en el spray. Óyame, pero... Oiga, oiga, Hernán. Entonces el cuento, me dice Sanabria, es... Si usted lo patea con paradinha y lo mete, venga acá. Amarilla y repite. Eso fue lo que le hicieron ayer a Biafara, que estaba mal hecho por la fecha. Pero si usted lo bota... No, no lo repite. No lo repite. Y amarilla, de todas maneras. Y otra cosa, los jugadores van a tener, los que están haciendo eso, van a tener que interrumpir el baile. Es decir, ellos pueden bailar, moverse, bailar, bailar. No pueden pararse frente a la pelota. Pero apenas llegan a la pelota, hay que patearla. Sí, eso me da a mí, y se la cobro con dos meses, la razón cuando en este programa le dije, Hernán, no está bien, ese engaño no está bien, y usted lo defendió. Yo lo defendí. No diga que no. Sí, yo lo defendí. Y ya eso había pasado hace muchos años con Pelé. Y lo había cambiado. Con Pelé, que fue el primero que hizo aquí en América. El primero que lo hizo en Colombia fue Baltiño, un brasileño que jugaba muy bien. Ese también amagaba. Pero es que lo que estaban haciendo en Brasil ya era exagerado, Iván. Es que los tipos se frenaban en seco. Yo no sé cómo hacían, parecían tractomula. Frenaban en seco, y el pobre arquero ya había volado. En todo caso, ya hay otra determinación. Entonces tenemos la del spray, no va más. El chip, no va más. Y pensar que ese señor Grondona tenía montado una fábrica de spray para venderle a todo el mundo, ¿ah? Él iba detrás de Juchanchullo, como siempre, Grondona mafioso. No, hombre, espere, verá. En la Copa Libertadores lo siguen utilizando porque, pues, no ha entrado en vigencia la norma. No, va, va, se va a acabar eso. Eso no va a estar. No, no, por eso, hombre. Ya la International Board y la FIFA, no más. Sí, hombre, pero con fecha, señor, mire. Y hay otro detalle, Iván. En eso del chip, el balón, la International Board dijo, no, no va a haber chip. No, no va a hacer ese cuento también. O sea que vamos a seguir en la misma pelotera. O sea, acabaron de una vez con el cuento de la espuma, acabaron de una vez con el cuento del microchip y acabaron de una vez con la paradiña. Esa está bien, que tomen decisiones. Como dirían los nules, uy, cómo dañan todos los negocios, hombre. Ajá. Dañaron el negocio. 76 mil millones nos va a valer de mal la 26. Y los nules felices, encima, le vamos a salir a deber con demandas. Pero son bien amigos del presidente, ¿oyó? Iván, hablando de... Bien amigos del presidente. Ya, hombre, hablando de viáfara, ese jugador se queda embarazado. Sí, pronto acabaremos eso. Y le va a ir bien, hombre, a viáfara. Me llama la atención lo de Armero, que Armero está jugando. Como otro que reapareció ayer, uy, ayer se perdió dos goles ese tipo. Marco Pérez de Ignacia de Griezmann. Se perdió dos. Un mano a mano lo perdió, se la jacó de Armero así. Perdieron uno a cero, están jugando la... Si pierden el sábado, se van para la B. Sí, tienen que ganar, perdieron uno a cero, tienen que ganar en la plata, necesariamente para seguir en la A. Si pierden, se van a la B. O sea que Marco Pérez, yo creo que es el que le están encendiendo velas, porque ese es el jugador que los puede salvar en el fin de semana. Bueno. De colombianos que... Vio, no, no, vi Copa Santander. Yo sí vi un... Vi, vi porque al minuto del juego echaron a ese Clever, y entonces coger al Cruzeiro con 10 contra Sao Pablo en Morumbí. Y en Caramao. Y en Caramao, no, no. Le ganó de 0 otra vez. O sea, cuatro goles. El equipo que usted y yo creíamos que iba a llegar a la final, no llegó, no equivocamos. Ah, sobre eso hay una precisión que hacer, Iván. Hoy vamos a tener muy temprano en la tarde, a las cinco y pico, cinco y pico estudiantes de la Plata Internacional de Porto Alegre. Sí. Y después tendremos Flamengo visitando a la U de Chile. Pero queda claro que si gana el Internacional, enfrenta a Sao Paulo. Y si gana estudiantes, también enfrenta a Sao Paulo. Sí. Por aquello de que no pueden haber dos equipos del mismo país en la final. No puede haber en la final lo mismo, ya. O sea que hoy San Pablo espera el que sea. ¿Y sabe qué es lo que hablan en Sao Paulo? Lo que ha publicado hoy dijo, ¿tendrán que jugar la final? Sin cuatro, Washington, André Luis, Cleber Santana y Leo Luis, que salen. Anoche jugó ese Rogerio Zenibán, su partido 906, creo. Uy, cómo le rinde. El tipo sí. Y bueno, Sanetti llegó, Iván. Ese Peláez más que nosotros. Ese lleva más pulsos que nosotros. Mire, Sanetti llegó a 700 y juega ahora el sábado otra vez. En todo caso, los partidos de hoy están buenos. En Chile... A mí me parece que va montada la Chile. Sí, 3-2 ganó visitantes. Tiene que ganar 3-0 Flamengo para... Ah, ¿cómo le parece? No, muy difícil. Ahora, Iván, al Flamengo lo recibieron. La vez pasada que fue a Chile... Diciéndole gordos. No, eran los días que había pasado el terremoto y que el equipo se devolvió esa misma noche. Anoche lo recibieron con 6 grados menos... Sí, 6 grados de temperatura, 6 grados centígrados. Era un clima ideal para Villarraga, el Pelado, el Santa Fe. Que según él, en Neiva jugó muy mal por el calor. Entonces, ese muchacho aquí en Bogotá debe jugar bien. Y en Santiago sí que jugaría bien Villarraga con el frío. Los gordos... Están gordos, ¿oyó? ¿Están gordos? Uy, no vi ese Adriano. Vi a Adriano y estaba... No, no, ese va... Ah, ¿pero vieron las fotos de Adriana? ¿No le llegaron las fotos de la novia de Adriano? Ah, yo estaría gordos también. Ustedes le mandan fotos y cosas... Ah, sí, me mandan una foto. Es la de la novia de Adriana. Un mercado de ojo que le llama. 25 fotos divinas. Ahora... Pero él tiene razón. No se puede dejar desnudar a esa niña completa. Bueno, mire, señor... Y mejor así, viéndole pedacitos. Ay, hombre, señor, no se ama. Vea, mire, ¿qué? No, 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 tranquilo. Usted no. ¿Se lo mandó? No, no. A esta hora, señor, tenemos pendiente este mensaje. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Bueno, Iván... Tengo muchas cosas, tengo muchas, muchas. No, no, empecemos por los nuevos técnicos, porque eso salen y entran. A ver... Está confirmado. Loro Blanc es el nuevo director técnico de Francia. ¿Cómo le parece ya? Eso no le parece como jarto para Domenech. No, no, a Domenech, sí. Eso es lo que hicieron en Nacional, eso no... O en el Medellín, eso no se hace. Bueno, mire, en Argentina hay novedades, dos técnicos. Claudio Borgi, contrario a todo lo que se esperaba... Terminó aceptando, ¿no? ...es el nuevo técnico de Boca Juniors. Y lo primero que dijo... El hombre entró por donde era. Sí. Dijo, van a jugar conmigo Palermo y Riquelme. Y voy a unirlos. Y punto, se acabó el puesto. Y listo, se acabó el lío. Entre otras, Iván, ese Riquelme lo operaron, ¿no? Lo operaron hoy, sí. Lo operaron con un problema meniscal. Dicen que en un mes está bien. Pero vea otra cosa, Iván. Boca consiguió, no sé cómo hacen. Consiguieron una gira para Estados Unidos. ¿Es Boca? Es Boca. Y después consiguió una gira para Australia. En pleno mundial van a tener actividad y cobran los dólares. Están anunciando un partido contra Los Ángeles Galaxy. Es por eso, yo... Y en la otra noticia de Argentina. Daniel Garnero será el reemplazo del Tolo Gallego en Independiente Avellaneda. Que es acá, le pegaron al Tolo, ¿no? Pero mire, Iván, es que hay cosas que uno no sabe. Se va enterrando con el tiempo. Hay que aclarar que ese Garnero no es Gansedo el que vino a la América. No, no, este es Garnero. Que fue jugador de Independiente y técnico de Arsenal de Sarandí. ¿Sabe cuál fue el problema con Gallego? Que no le iba bien con Menotti. Y no le iba bien por un jugador. Un jugador veterano, Pusineri. Resulta que Gallego lo separó del plantel. Y entonces Menotti dijo, no, un momento. Digo, cuando yo soy entrenador, soy entrenador. Y cuando soy manager, soy manager. Y yo como manager, quiero que el jugador esté integrado al plantel. No para titular, sino que esté con el plantel. Y ahí se rompió el asunto. Recordando que Menotti fue técnico de Gallego en el Mundial de 78. Claro, claro, que tenía muy buenas relaciones. ¿Le parece un poco parecido a la Maturona y Bolillo? ¿De qué no? Pero son amigos. Bueno, mire. El Esteba Bucares no podrá volver a usar su estadio. De la que se salvó Dayro. Sí. Porque el Ministerio de Defensa, que es propietario del estadio, le dijo al Esteba, apágueme. Y no le dan. Entonces no canceló, entonces lo saca. No le dé pistas a las alcaldías municipales en Colombia. A líderes en Bogotá. Porque esos estadios no son de los equipos y no alquilados, y si no pagan el alquiler. Oiga, tengo noticias de Barcelona y Real Madrid a la lata. Yo lo voy contando. A ver. Barcelona quiere 50 millones de euros por Ibrahimovic. ¿Quién, quién? Barcelona. No, pero es que Barcelona dicen, yo no sé dónde es acá. Bueno, plata sí tienen. ¿90 millones de euros ofrecen por Rooney? No, ese es... Sí, hombre. Esa inglesa. No, no, no. El Barça ya contactó 9 y el 9 es Villa. No, ellos están interagiendo en 6 fábricas. Pero Yaya Touré, el hermano de Colo Touré, dijo, yo no quiero ir al Arsenal y eso va a encarecer la operación. Hablan de 45 millones de euros. Mourinho ya dio su lista. Son Drogba, Maicon, Lampard y Di María. Ay, no quiere más, no quiere eso. No, no quiere nada. No quiere desayuno. Pan y pedazo. ¿Cómo pide? Bueno, trae jugadores conocidos del Chelsea. Drogba y Lampard. Y Lampard. Y usted mencionó Maicon. Tiene un jugador del Maicon. Sí. Ah, el brasileño. Y Di María, que lo conoce del Benfica. O sea, que no quieren... Pero el presidente, o sea, Florentino Pérez, dijo, no, mi ambición es traer a David Silva. ¿El del Real Madrid? No, no, el del Valencia. Pero, hombre. David Silva, jugar de la elección. Sí, pero es que hay otro jugador. Oye, a propósito de España, hoy dio en la nómina el técnico Vicente del Bosque. En la nómina quedó Pedro, el delantero del Barcelona, y quedó también Valdés como tercer portero. Pero usted no me mochila el Real Madrid, hombre, tranquilo. Del Valencia sacaron uno... No, no, mochilaría, pero de por vida. No, espere, verá. Del Valencia sacaron uno para el Barcelona. Que es David Villa, nada menos, el guay. Y el Real Madrid quiere sacar otro del Valencia, un Silva. Sí, David Silva. Bueno, y entonces ya, ya, mire la especulación. Y el Valencia tiene que vender, porque el Valencia, si quiere terminar su estadio, el nuevo Mestalla tiene que conseguir 150 millones de euros en ventas. No le dé pistas al Cali que tenga que vender todo el plantel para acabar el estadio. No, no, pero es que hay estadiones del Cali, y lo tienen que entregar los señores... No, algún día. Pero no. ¿González algún día? Es que ya empezó la especulación, como abren dos huecos en el Valencia, para usar un término práctico. Sí. Entonces ya hay un jugador en camino. Dicen que el peruano Paolo Guerrero de Alemania va al Valencia. ¿Ah, sí? A reemplazar a Villa. Y no se olvide que el señor Zimmerman nos dijo que Lerta Berlín tenía una oferta del Valencia por Ramos. Bueno, ¿vio la lista de Maradona? Sí. Sacó a Colochini y sacó a la Bessi para dejar a Palermo. Pero le reconozco a Maradona una frase sensata que dijo... ¿Una? Yo también... ¿Qué era ahora? No, dijo, yo también me enojé con Menotti en el 78 cuando me sacó. Haciendo referencia a que a los jugadores que sacan no les queda gustando para nada. Pero él no debió llamar 28, debió llamar los 23 de una y entonces se evitaba problemas. Bueno, sí, pero tuvo... Bueno, Bielsa también sacó 5, ¿no? Sí. Con la diferencia de que Bielsa sí llamó jugador. Y del Bosque también sacó 4 o 5. Ah, eso es muy duro para los jugadores, ¿no? Sí, eso es un manoseo. Pues sí, es un... A mí me parece... Ustedes se imaginan, llegaron a la casa y decían a la señora, no, yo que iba para el Mundial y me sacaron mi hija. Pues la mujer sí es joven, queda feliz. Y aquí en casa, ven, yo te consiento. No todas son jóvenes. No todas, no todas. Sí, sí. Y no todas están en la felicidad. No falta la veterana que diga, ay, ¿por qué no te llevaron? ¿Por qué no te llevaron? Bueno, mire... Montate en ese avión, por Dios. ¿Ah? Oígame. Yo te lo digo todos los días. Iván, yo lo que no sabía es que hay una... De ese River Play, una ahumada que terminó ya en México. Sí. A pesar de que ese equipo no es noticia, el río no es noticia, pero ya transfirió a uno. River los quiere a todos y no tiene un peso. Se habían inventado la historia de un pool empresarial de Estados Unidos que tenía 50 millones de dólares. Ahora la verdad, pasarlo, la salió con nada. Marcelo Lippi sacó a Fabio Grosso. Fabio Grosso tiene historia. Eso es una injusticia. Es una injusticia. Ese fue el jugador. Claro. Ese fue el que dio el título, no. Claro. Fíjese usted. Y estos son los laterales de él. Matías Casaroni del Palermo, por la derecha. Domenico Crisciuto, del Génova, por la zurda. Y lleva a Zambrota por los dos laterales. Y le voy a contar una. El Milán de Italia, calladito, calladito, sí ha conversado con Manchester City para conseguir a préstamo o en venta a Robinho. Que anoche jugó con Santos y le dieron un baile al gremio. Hizo un golazo, ¿verdad? Hizo un golazo él. Robinho. Una vaselina. Sí. Pero hizo un golazo ese muchacho, Paulo Enrique Ganso. Sí. No. No, un zurdo. Pero dicen que la celebración de Robinho dejó bravo a todo el mundo. No, es que, y yo no sabía. Que se extralimita. No, Iván, el presidente del gremio los había atoreado. Algo les había dicho. Sí. Entonces le dedicaron el triunfo a todos los jugadores del Santos. Cada vez que podían. Ya están en la final, ¿no? Están en la final, juegan con el equipo de Bárbara. Ganaron el Paulista hoy y van a ganar ahora esto, ¿eh? No, sí van a ganar la Copa del Brasil. Sí, pero... El triunfo de ese equipo joven. Bueno. ¿Qué tal la declaración de Ronaldinho? ¿El Mundial? No lo voy a ver ni por televisión. Así de bravo quedó. No, ese termina viéndolo. Bueno, viendo los partidos de Brasil. ¿Sí cree usted? Es como Mourinho. Mourinho dijo que él no iba a ver nada, que él no tenía tiempo. Y ya hay nuevo técnico para la Juve. Luigi Del Neri, será el nuevo técnico de la Juve. Italiano. Sí. No le dieron chance a... No, no le dieron chance a venir. No tengo el nombre, pero le cuento, antes de que nos despidamos, que el Benfica, el Benfica no, el... Ay, el... Sí, sí, el Oporto. El Oporto lleva técnico, parece holandés, no sé quién será. Sí. Pero lleva técnico. Claro que lo haya bien afaltado. Señor, mire, el tiempo termino. Sí, el tiempo termino. La cita es para mañana a la 1.07 en el Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. La Picoz Mazda BT50 Laboro Edición Limitada presentó el Pulso del Fútbol.